Otros recuerdos Otros recuerdos Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Que beso cada noche antes de dormir Está media rota y se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, oh, oh Que siempre me hace tan feliz Aquella fiesta en que te conocí Y este temido beso en que te di Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Que beso cada noche antes de dormir Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos 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 By Selena Thanks for watching